¿Quién se aventó el primer beso? ¿Te acuerdas? Mira, aquí puse Ale, lo pidió. Ahí iba a poner. ¿Yo lo pedí? Sí, como que me lo pediste, que me dijiste algo de sí, ¿cómo no? ¿Dijiste mis labios y dijiste no me puedo contener? No, ¿no te acuerdas que estábamos ensayando una escena afuera en la nieve, en Whistler, y estábamos ensayando y en el ensayo yo... Es como si me hubieran empujado. ¿Quién fue el primero que dijo te quiero y en dónde? Ale, en un banco, Eugenio, en una camioneta. Creo que te estoy empezando a querer, Robert. No, 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 te dije te quiero. La primera vez que me dijiste te amo, que dijimos te amo, tú me lo dijiste a mí, en la camioneta afuera de casa de... ¿Te acuerdas de Mariana? Que mi hermana estaba embarazada, ¿te acuerdas? ¿Quién es el más desordenado? Pues sí, claro, aquí el ordenado soy yo. Ok, finalmente, dibuja la parte que más te gusta del otro. La carita, la carita. Y el pelo es tencho. Eres tú, no yo, mi amor, mira. ¿Por qué la gente tiene que ver la segunda temporada de Viaje con los Dermés? Pues por todo esto que acabamos de platicar. Después de lo que acabamos de platicar, ya si no quieren verla es porque de veras ya no les gusta el chisme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!